Mi padre fue un hombre noble, humilde y trabajador A él yo le debo todo, lo que en el presente soy Él me enseñó a ser honrado, también a ser luchador Para que el pan me ganara, yo con mi propio sudor Él era un antioqueño, besos de pelo en pecho Conservador con orgullo, un hombre altivo y derecho Consentimiento, Nicolás Muñoz Yo con él peleaba mucho, creo que por ser el mayor Me exigía con vemencia, contrato de dictador Que pa' cuando él faltara, yo fuera su sucesor De finca en finca vivía, derramando su sudor Para poder mantenernos y darnos educación La que hoy como buen hijo, mucho le agradezco yo Él era un antioqueño, besos de pelo en pecho Conservador con orgullo, un hombre altivo y derecho Del yo vivo orgulloso, un gran ejemplo me dio Y hasta tomar agua ardiente, mi viejo a mí me enseñó Hoy mi padre está en el cielo, no lo pongo en duda yo Porque el pobre trabajando, paga lo que un día pecó Y si el pecado los temía, y Dios ya lo perdonó Él era un antioqueño, besos de pelo en pecho Conservador con orgullo, un hombre altivo y derecho